Peruanita bonita Peruanita bonita Granofino de sal Dame un beso Cholita con azúcar y sal Peruanita bonita Morenita sin par Peruanita bonita Granofino de azúcar Peruanita bonita Granofino de sal Dame un beso Cholita con azúcar y sal Peruanita bonita Morenita sin par Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muere contigo solita mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar Negra negrita linda, ay si tú me das Muere contigo solita mi soledad